Un matrimonio Su nombre cono de veneración Porque cono es hijo del amor Tendrá su vida dedicada a Dios Y tendrá su vida dedicada a Dios Siendo muy pequeño cuentan que sintió El santo llamado de servir a Dios Era apenas niño y fuerte el fervor Yendo al monasterio pidiendo admisión Porque cono es hijo del amor Y tendrá su vida dedicada a Dios Y tendrá su vida dedicada a Dios Por lo que sentía su vida arriesgó Y se expuso al fuego a escuchar un no Y viendo Dios Padre tanta devoción Cubrió con su manto y lo protegió Porque cono es hijo del amor Y tendrá su vida dedicada a Dios Y tendrá su vida dedicada a Dios Salud Baila su vida Y tendrá su vida dedicada a Dios Y tendrá su vida Monday Y tendrá su vida dedicada a Dios